Es Navidad Es Navidad Tu voz junto a la nuestra suena más Un año más de felicidad Tu voz junto a la nuestra suena más Tu voz junto a la nuestra Suenan las campanas y a través de mi ventana En las calles el amor se puede ver Ya llegó diciembre y se percibe en el ambiente La ilusión que el año nuevo va a traer Y la luz que no se apaga Es la luz de la esperanza y de la fe Y los sueños que se alcanzan Nos demuestran que tenemos que creer Ya es Navidad Ven a cantar Tu voz junto a la nuestra suena más Un año más de felicidad Tu voz junto a la nuestra suena más Es Navidad Ven a cantar Tu voz junto a la nuestra suena más Un año más de felicidad Tu voz junto a la nuestra suena más Y la luz que no se apaga Es la luz de la esperanza y de la fe Y los sueños que se alcanzan Nos demuestran que tenemos que creer Que esta vida Ven a cantar Ven a cantar No se apaga la suena más Un año más Felicidad Tu voz junto a la nuestra suena más Es Navidad Tu voz junto a la nuestra suena más Tu voz junto a la nuestra suena más Felicidad Tu voz junto a la nuestra suena a amar Los armarios preparados pa' lucir la mejor prenda Que hay que salir maqueado esperando la llamada De quien nos tiene al lado dar cariño y echar cable A los más necesitados Y vivir la Navidad dejando tu forma a tu manera Y que reine la amistad y brindar en esa fiesta Que te juro que no hay más cositas más verdaderas Que el cariño de tu gente un cariño de verdad Y vivir la Navidad a tu forma a tu manera Y que reine la amistad y brindar en esa fiesta Que te juro que no hay más cositas más verdaderas Que el cariño de tu gente un cariño de verdad Que nunca lo vaya a olvidar Esta Navidad es la de mi tierra Las calles visten de galas con su jado no encendido Con sus luces de colores iluminando los caminos Los que llevan a quererse ya que perdamos el sentido Donde hasta los más valientes tienen miedo a no ser niños La familia por la calle y la ilusión de los chiquillos nerviosos por los regalos Jugando con sus amigos por supuesto que no falte Lo que estáis ahí mi gente Levantemos los pasitos y brindar por el presente Y vivir la Navidad a tu forma a tu manera Y que reine la amistad y brindar en esta fiesta Que te juro que no hay más cositas más verdaderas Que el cariño de tu gente un cariño de verdad Y vivir la Navidad a tu forma a tu manera Y que reine la amistad y brindar en esta fiesta Que te juro que no hay más cositas más verdaderas Que el cariño de tu gente un cariño de verdad Nunca no lo va a vivir la amistad Y vivir la Navidad a tu forma a tu manera Y que reine la amistad y brindar en esta fiesta Que te juro que no hay más cositas más verdaderas Que el cariño de tu gente un cariño de verdad Nunca lo veas Que el cariño de verdad Y vivir la Navidad a tu forma a tu manera Esta Navidad es la de mi tierra. La Navidad es la de mi tierra.